Música Bienvenidos nuevamente a todos Hoy traigo unas bonitas guirnaldas para estas fechas de Día de Muertos y Halloween Si te gustan, quédate conmigo porque empezamos con el tutorial Para nuestra primera corona o guirnalda, que va a ser la de Día de Muertos Te estoy mostrando que voy a ocupar dos bastidores El más grande mide aproximadamente 30 centímetros y el siguiente 24 centímetros Flores de Cempasúchil Estas las he elaborado en el tutorial anterior Las encontrarás en el canal, no obstante te dejo el link en la cajita de descripción Tengo estas otras flores en un color rojo carmín Que me ha gustado mucho la combinación con las flores de Cempasúchil Si no tienes de este tipo, puedes ocupar algunas otras que tengas en casa Estoy empleando estas porque se parecen a las flores protagonistas de esta festividad O bien también lo que puedes hacer es elaborarlas Como hice con las flores de Cempasúchil Pero en un color distinto Tú eliges si es en este mismo rojo carmín o en algún otro color que a ti te agrade He elegido este papel decorado en un tono crema con este fondo de telarañas Me ha gustado en este tono discreto para la combinación de flores que he elegido Y también voy a ocupar una cartulina de 300 gramos La cartulina no importa el color que elijas porque voy a pegar mi papel decorado sobre esta Listones y un poco de cuerda Figuras de esta festividad he elegido una Catrina súper bonita Con el título de Día de Muertos Papel picado Si tú no tienes de este tipo, puedes hacer banderines o banderolas en distintos colores Pegamento como adhesivo block o silicona caliente Material básico como tijeras y un lápiz Bien, vamos a empezar con el procedimiento He pegado el papel decorado sobre la cartulina de 300 gramos Ya que este va a ser el fondo y el soporte a la vez de lo que va a ser la base de la guirnalda Ahora voy a utilizar el bastidor más grande y he quitado el aro interno Lo pegaré sobre el papel decorado Un punto que te quería decir es que vas a dejar un espacio sin pegamento Porque en ese espacio vamos a meter una cuerdita o un listón para poder colgar nuestra guirnalda Y se cortará todo el exceso de papel Bien, ahora que lo tengo terminado Voy con el siguiente bastidor Y lo mismo, ocuparé el aro interno Lo pegaré centrado Y quedará esta forma Bien, ahora te señalo que yo tengo aquí mi huequito o espacio que he dejado sin pegar Y simplemente ya es colocar En este caso elegí un listón en color malva Que me ha gustado esta combinación con las flores de Sempasuchil Y empiezo a pegar ya mis flores con la silicona caliente No quise directamente pegar las flores sin los bastidores o los aritos Porque con ellos siento que quedan más sujetas Y bien, ya tenemos la parte de la circunferencia decorada Y ahora empiezo con el interior con las figuritas o diecats Ahora, en la cuerda de yute voy a pegar el papel picado o cortado Como bien te comenté, si no tienes de este estilo Puedes hacer unas banderolas de colores O bien, también hay perforadoras con algunos motivos de encajes O de flores que las puedes formar a tu gusto Es una idea que se me ha ocurrido en dado caso que no haya tenido este papel Y bien, ya lo tengo formado Ahora simplemente es pegar los extremos y cortar el excedente de cuerda A continuación empiezo a pegar el resto de flores Puedes manejar diversos colores Eso depende de tus gustos, tu imaginación Por ejemplo, también puedes acoplar el color negro Que da mucho con el día de muertos también Y bien, ahora seguimos con los listones Porque voy a formar un lazo o moño Yo lo voy a hacer por partes Y empiezo a cortar pedazos En los que voy a formar unos aritos O digamos tipo orejitas Para armarlos de la siguiente forma Estos son los que van a ir en el fondo Ahora sigo con los que van a ir encima Que van a ser más pequeños que los anteriores Al ser este listón Que tiene como tipo alambre A cada lateral Me da la comodidad de poder formar Este tipo de orejitas Como bien te comenté anteriormente Y voy a seguir así con el próximo Respetando el mismo tamaño Ahora ya nada más estoy acomodando De tal forma que vea que esté centrado todo Y ya empiezo a pegar esas orejitas A las flores de zempasuchi Las orejitas más grandes Y seguidamente con las más pequeñas Bien, ahora que termine de pegar todo esto Te adelanto que voy a utilizar un listón Que tiene motivos de telarañas Porque vi que le faltaba algo todavía Así que decidí anexarle este otro Que al combinarlo me gustó mucho Como quedaba Y simplemente corto pedazos Y pego A cada extremo Ahora, antes de armar el centro Voy a cortar dos pedazos De listón malva Haciéndole este corte central En diagonal Ya que las voy a pegar En el siguiente espacio Y con el listón de telaraña También voy a hacer lo mismo Pero los voy a cortar Un poco más pequeños Así que hago el mismo proceso Los doblo a la mitad Y corto en diagonal Con el encendedor o mechero Estoy dando unos pequeños toques Para que no se deshilache Ya que tengo mis partes Empiezo a pegarlas Encima de estas Doy un poco de silicona Y voy con las de telaraña Sello la parte de abajo Con la silicona caliente Para tapar esas partes De las orejitas Y no se llegue a ver algún desperfecto Ahora sigo con la parte central Igual, lo único que hago Es cortar un pedazo de cada listón Pegarlos entre sí Y aquí solo voy a formar Una ruedita No voy a hacer la forma De la orejita No sé Estoy viendo de qué forma Puede quedar mejor Si de esta dirección O en la otra Creo que voy a pegarla en esta Para mí queda mejor así Y ya tengo terminada Mi guirnalda De día de muertos De verdad que me ha encantado El resultado Y va a quedar preciosa En mi puerta De eso estoy segura Si te ha gustado Quédate que sigo Con las próximas de Halloween Los materiales Para esta segunda guirnalda Son una base de poliespan Que tiene una circunferencia De 24 centímetros Estambre o lana Elegí estos dos colores principales Y también voy a ocupar listones Jugando con la combinación de colores Ya veré finalmente Cual de estos elegir Ocuparé también el de telarañas Al igual que el malva de rombos Por otro lado Tengo esta tira de estrellas Si tú no la tienes Puedes utilizar Shakira o lentejuelas Una lámina de papel decorado El cual he elegido De la colección Ocus Pocus De Papers for You Hace tiempo que adquirí Estas cartulinas troqueladas Voy a ocupar unos restos Que me sobraron De la anterior Pero si tú tienes Troqueles o diecats De telarañas Te pueden servir Y por último Estas letras Que forman la palabra Ocus Pocus Ahora he pegado Con la silicona caliente Un poco de estambre Por la parte de atrás Y empiezo a forrar Solo una parte No voy a forrarlo todo Aquí te voy a señalar Hasta qué zona Voy a llegar Para continuar Con el estambre De color rosa En el tutorial Te estoy enseñando Tres estilos distintos Para que se adapten A tu gusto Este es el más cute O en tonos pasteles A mi en realidad Me gustan todos Y bueno Seguimos forrando Voy a acelerar Un poco El proceso Y te muestro Aquí Que ya he acabado Con el tono rosa Sello Con la silicona caliente Y el pedazo Que me queda Lo forraré Igualmente En Estambre Malva Ahora Como esta zona Ya venía Incorporado La parte En la que se cuelga La guernalda Simplemente Estoy pegando Por un lado Que me abarque Hacia el otro Y corto Para que después Me sea más fácil De empezar A enrollar Todo el estambre O a forrar La parte Que me queda Bien Ahora que lo tengo Todo borrado Sobre la cartulina Trazo la circunferencia Para sacar La base Aún no la voy a pegar A la guernalda Empiezo Con el decorado Así que Estoy pegando Mi palabrita Principal Y con el listón De telaraña Empiezo a hacer Unas tipo Banderolas De estas Voy a sacar Tres más Y posteriormente Las pego Aún le falta Más detalle A esto Así que Decido pegar Un pedazo A cada lado De ese listón De rombitos Malva Estas fechas Me gustan Bastante Por eso Estoy Haciendo Varias decoraciones Para el hogar Lo que es En sí El tema Otoño Día de muertos Navidad Que Vamos Eso también Me fascina Y el tema De coronitas Se suelen ver En la mayoría De navidad Pero en el día De muertos Por lo menos Yo en particular O Halloween No he tenido Así que Ibeé Este tutorial Para que Ustedes Tomen Una idea O una referencia De cómo Hacer Estas bonitas Guirnaldas Con su propio Estilo Ahora Lo que he hecho Es dar De pegamento Block En toda la circunferencia Por atrás De la guirnalda Y pegarlo Ya sobre mi base Como has visto He pegado He pegado Ya mi fondito Con ese papel Decorado Y ahora Solo estoy pegando La brujita Que finalmente Me decidí A colocarla sola Vi que quedaba Mejor Y ahora Aquí te señalo Que he hecho Las mismas orejitas Que la anterior Guirnalda Solo que Por los lados Los he doblado Y ya he formado También Mi lazo De listones Y ahora Ya es Armar Todo En la parte Central Lo que voy a hacer Es Fruncir O pellizcar Hacia adentro Esa zona Y me de Una mejor Forma Para poder Colocar Encima El otro Moñito O lazo Estas guirnaldas No tienen Nada de complicación Como has notado Y el tema De las figuritas O personajes Tú puedes Imprimir El que Más te agrade Puedes combinar Los colores A verdes Y amarillos Pasteles O pegar Algunas lentejuelas En negro Sustituyéndolas Por estas Bien Ahora He vuelto A troquelar La palabra Ocus pocus Pero en cartulina rosa Para que Viese luz A ese título Y te estoy Mostrando Que voy a utilizar Restos De la cartulina Que te mostré Anteriormente Para pegar Las telarañas En este sentido Y bien Ya tengo Terminada La segunda Guirnalda Súper linda Con esa brujita Pidiendo sus Caramelos En noche De brujas Y a continuación Seguimos Con la tercera Y última Corona De halloween Para esta Ocupé Lana O estambre En estos colores Listones Cartulina Naranja De esta Voy a ocupar Muy poco Figuritas O stickers En especial De murciélagos También Troquelé La palabra Halloween Y utilizaré La palabra Friday night Noche de sustos Un poco De estas Ramitas Que parecen Eucaliptos Pero en color Negro Y también El aro O base De poliespan Que te muestro Que ya he forrado He adelantado Ese proceso Porque es lo mismo Que te muestro En el anterior Solo he cambiado A listón negro En la parte Donde se va A colgar Bien Vamos a hacer La tela araña Y para esto Voy a hacer Lo siguiente Doy un poco De silicona Caliente Y así Pegar Un poco De ese Cordón Negro Doy Hacia el otro Extremo Y corto El exceso Haré lo mismo De el lado Contrario Y así Formar Algunas Cuantas Divisiones Tensa tu cordón No lo hagas flojo Para que vaya tomando Esa forma Al colocar esta Intenta que coincida En el centro Con las anteriores Voy a dar Algo de silicona Caliente En el centro También Para que no se muevan Esas uniones Y así No me descuadren Y que De tensa Toda esta zona Ahora Empezamos Con la telaraña Central Voy a partir De un Nudo Y a continuación Voy a entrelazar Con el otro Cordón Pasando Primero Por abajo Y Después Por la parte De arriba Al momento De sacar El hilo Hacia arriba Voy a enrollar El cordón Que estoy Manipulando Para proceder A seguir Con el siguiente Espero Haberme Explicado Bien Si no En pantalla Te fijas Como paso Por abajo Saco Y Enrollo O envuelvo Ese Hilo Para ir Con las Demás Es importante Que en cada Unión Coloques La silicona Caliente Para que Sazona No se Mueva Al momento De seguir Manipulando Los Demás Cuando Llegue A la Última Parte Haré Nuevamente Un Nudito Y Cortaré El Exceso De Estambre Y A ese También Coloco Un Poco De Silicona Caliente Venga Sigo Con La Próxima Y Hago Exactamente El Mismo Proceso Halloween O Víspera De Todos Los Santos Proviene De Un Antiguo Festival Pagano Cuando Los Pueblos Celtas De Europa Celebraban Su Año Nuevo Llamado Samaín Hace Más De Tres Mil Años El Festival Tuvo Lugar En El Reino Unido En Irlanda Y En El Noroeste De Francia Cuenta La Historia Que Los Celtas Utilizaban Máscaras Para Huir De Los Fantasmas Motivados Por El Miedo A Los Espíritus Y A La Oscuridad De Ahí La Costumbre En La Actualidad De Disfrazarse En La Noche De Brujas Bien Ya Que He Pegado La Palabrita Central Voy A Hacerlo También Con Las Ramitas Vas a Poder Encontrar Fácilmente Este Tipo De Herramientas En Cuanto A Flores Ya Que Empiezan Los Preparativos Para Estas Fechas Ya Ya Lo Tenga Pegado Ha Quedado Esta Zona Que No Me Gusta Como Se Ve Así Que Incorporo Un Poco De Liston El Lazo O Moñito Lo Estoy Armando Exactamente Igual Que Las Anteriores Es Es Por Partes Las Orejitas Más Pequeñas Las He Combinado Con Liston Negro Al Igual Que Las Patitas Y Ahora Ya Es Armarlo Todo La Parte Del Centro Solo Se Va A Con Formar Con Un Liston No Lo Voy A Combinar Con Otro Así Que Corto Un Pedazo Formando Un Arito Y Pego Ahora Vamos A Realizar El Bandelín Estoy Tomando Referencia De El Tamaño De La Letra W Porque Es La Más Ancha Y Así Sacar El Bandelín Apropiado Y Me Quepan Todas Las Letritas Y Ya Que Tenga Mi Triangulito Voy A Cortar Varias Piezas Para Conformar Toda La Palabra Ahora En el Siguiente Paso Te Voy A Mostrar Que He Cortado Un Pedazo De Lana He Tomado La Medida De La Guirnalda Antes De Empezar A Pegar Los Triangulitos Y Si Te Das Cuenta Estoy Pegando Un Bandelín Encima De Otro Porque Si No Toda La Palabra No Va A Caber En Ese Trocito De 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 Y De Es Importante Esto Que Antes De Pegar Tus Triangulitos O Banderines Tomes La Medida Del Cordón Y Así Al Momento De Pegarlo Todo Te Coincida Y Lo Último Es Pegar El Decorado De Los Stickers O Figuritas Este Es El Resultado Final De La Tercera Guirnalda Terroríficamente Preciosa Y Bien Que Te Ha Parecido Estas Tres Opciones Para Colocarlas En Tu Hogar Seguro Será De Mucha Utilidad El Tutorial Y Puedas Tomar Un Ejemplo O Referencia De Estos Modelos Un Ambiente Terrorífico Si Te Han Gustado Darle Like Comparte Y Suscríbete Nos Vemos Hasta La Próxima